¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la diferencia que permite que esos niños aprovechen esa tarde a aprender inglés? Sí, bueno, lo más importante es que ellos se diviertan, pero sobre todo que aprendan. Entonces, nosotros nos enfocamos muchísimo en actividades diferentes para cada día y algo que les motiva full es el tema de las fiestas que celebramos, porque celebramos todos los holidays que hay durante el año, ¿no? Entonces, hacemos fiestas de Halloween, Thanksgiving, Diciembre, bueno, Christmas, todo, todo. Entonces, digamos que cada mes hay una actividad diferente. Además, también hacemos actividades como, por ejemplo, Crazy Shoe Day. Entonces, los niñitos vienen con zapatos locos o peinados locos y todo eso los motiva, pero la idea de todo esto es que ellos quieran venir a aprender. Una vez que ya tú tienes al niño contento allí, va a aprender y va a absorber todo lo que tú le dices. A través de arroba, gerencia a todos, varios amigos nos dicen que ese mismo método inglés podrían aplicarlo para los adultos, sobre todo el día loco. En general, la fiesta loca para adultos, pero aprenden inglés, es una maravilla. El próximo programa vamos a tener herencia para locos aquí en este programa. Es un tema interesante. Vamos a dejarlo para más adelante en Diciembre. Vamos a una pausa musical y ya regresamos en esta sección de emprendimiento con English for Kids. Gracias. 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 Gracias.